Música Que nos está pasando amor, que ya ni nos hablamos Que ya ni nos miramos, que sólo hay distancia entre los dos Solo es cuestión de tiempo, de que esto ya se muera Que el cuerpo se teñe, por celos y razones, por dudas que atormentan la razón Amar, que no vuelan los sueños Amar, que no vuelan los sueños y las balas de este amigo Deje el que todavía sigue viva la ilusión Y la llama, y la llama, y la llama de este amor Primero el nombre, Cabales, lo elegimos porque significa algo definitivo Algo que va encaminado, algo va recto, algo va justo Y fue lo que nos gustó de ese significado Cabales, que no sabíamos cómo ponerle al grupo Y después de que cada uno tiene su experiencia ya personal O su vida personal ya un poquito encaminada Hace 10 años que nos conocemos, que somos amigos Si bien hemos tenido otro proyecto juntos Nunca hemos tenido algún problema por el que tengamos que Que distanciarnos en el sentido de lo que es la amistad Así que cuando nos embarcamos en otros proyectos diferentes nosotros Y se disolvieron también, nos volvimos a juntar con Fausto Y Fausto lo conocía Juan Pablo Juan Pablo había tenido un trabajito con Fausto también De poco tiempo, así que se lo cruzó en la calle En un momento que nosotros justamente estábamos buscando Un tercero y un cuarto Entonces se lo cruzó, me llamó por teléfono Che, mirá, tengo tal persona, ¿qué te parece si lo vemos? Probamos y desde el primer día que nos enamoramos los tres de los tres En el sentido de que la forma de trabajar No solo la forma de cantar y de hacer música Sino que de la forma de trabajar de cada uno Así que hace un año y medio que estamos así los tres Primero definimos si que iba a ser un trío Porque en un principio iba a ser un cuarteto Estábamos buscando una cuarta voz, digamos Y bueno, hasta que no la encontramos demoramos como seis meses más o menos Y luego de eso teníamos algunos temas vistos nomás Entonces me empezó a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué temas podemos sumar a lo que nos guste a los tres? ¿Qué suene bien? Sentimos la necesidad primero de tener algo grabado Que como siempre la idea era hacer un demo De tres, cuatro temas Nos empezó a gustar como había quedado Y dijimos, bueno, a ver, hagamos dos temitas más Y que sea un EP que se llama Y ya estamos en mitad del camino Y hagamos un tema, un disco entero Y bueno, terminamos haciendo un disco de diez canciones Que bueno, para aprovechar y poder darle difusión A canciones de autores anónimos A canciones que se llaman inéditas Y que la gente nos conozca versionando temas del canciono popular Así que terminaron siendo eso Diez canciones que grabamos en el estudio El Cerro Y un sueño que cumplimos Así que muy, muy contento por eso Que haya sido encima en tan poco tiempo Porque estuvimos poquito más de año y medio Desde que nos comenzamos a juntar Hasta que salió el disco Que bueno, que acá está Lo que nos pasa fue En principio La canción que más nos quedó en la cabeza, digamos Y que en la poca gente que nos había escuchado También le había quedado Entonces a la hora de elegir Si tenemos que elegir un corte Decíamos, ¿qué elegimos? Bueno, elegíamos dos Porque siempre tiene que haber dos versiones Una fue Me quedé sin tinto Para tomar Me quedé sin tinto El tema número 9 Y la otra fue Lo que nos pasa Que es un tema más profundo de letra Y que Si bien Fue elegido como corte de difusión También elegimos el nombre Lo que nos pasa No por la letra De la canción Sino porque lo que nos pasa Ahora nosotros En este proyecto de música Y eso fue un poco Lo que dijimos Bueno, la canción O el título de esa canción Es lo que nos pasa ahora Por eso le vamos a poner a este disco Lo que nos pasa Me desperté una mañana Por unos gritos de más Me reprochaste la noche Que yo no te quise dar Y esa boquita tan dulce No dejaba de hablar Eran problemas de amores O algunas copas de más Eran problemas de más Eran problemas de amores O algunas copas de más Usted se ha ido llorando Por no querer entender Que me apante es mi guitarra Pero me adoré si usted Y se ha llevado mis cosas Como un mendigo que dé Pagando solo en las calles Por una ingrata mujer Pagando solo en las calles Por una ingrata mujer Y ahora me quedé sin ti Me quedé sin ti Y todavía me sobran Como diez noches de carnaval Y todavía me sobran Como diez noches de carnaval ¿Cuál es? Y ahora me quedé sin ti Me quedé sin ti Para tomar Y todavía me sobran Como diez noches de carnaval Y todavía me sobran Como diez noches De carnaval ¡Qué voz es que tienen, eh! Ay, perdón Perfecto Me cierro Salud